Hola a todos, mi nombre es Leidy Cabrera, soy contadora pública, sigo Actualícese desde que estaba en la universidad y ahora en mi carrera profesional tengo la oportunidad de comprar la suscripción Platín. Me encanta esta suscripción porque me mantiene súper actualizada semanalmente, va muy acorde con el calendario tributario, me ayuda a mantener mi trabajo al día. La semana pasada utilicé los formularios de declaración de renta para realizar las últimas declaraciones de renta que tenía. Adicional a eso tengo una revista que es súper completa, actualizada y tengo un 50% de descuento en las capacitaciones para cierre contable que espero utilizarlas muy pronto. Y lo más importante es que Actualícese está a punto de cumplir uno de mis sueños, conocer el Mediterráneo. Necesito de tu ayuda con un like en este video para que sea yo la contadora que se va con Actualícese en un crucero.